Reversage, uno de mis productos favoritos, contiene tres complejos, uno es que es de puras hierbas, está hecho de puras hierbas, el otro es un complejo antioxidante, contiene coenzima Q10, entre otros antioxidantes, y el tercer complejo es un complejo anti-edad. ¿Y por qué un complejo anti-edad? Tiene algo que se llama simbiotropina, que la simbiotropina al consumirlo y ponernos un poquito en reposo, libera tu propia hormona de crecimiento y eso nos da reparación a todos los órganos desde adentro hacia afuera. Deberíamos de tener todos esto en nuestra dispensa.